Vamos a hacer un enlace hasta la capital del estado también con Carmen Pizano para que nos platique sobre otro hecho histórico, otro hecho inédito un asalto a mano armada a las oficinas del Registro Agrario Nacional la delegación en la ciudad de Guanajuato del Registro Agrario Nacional donde el primero de diciembre se llevaron 15 mil documentos oficiales sabían por lo que iban, un disco duro también y formatos preimpresos de certificados y títulos de ejidos y de comunidades, con lo cual pudieron ocurrir fraudes a campesinos llegaron a mano armada y se los llevaron, se supo hasta este sábado Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio pues sí comentarte esta información que se daba a conocer el día sábado por el delegado del Registro Agrario Nacional, Bonifacio Rodríguez Olivares y bueno comentarte que él comentaba que se hizo la denuncia prácticamente una semana después porque estuvieron levantando como un inventario para saber qué folios se habían llevado y cuántos se habían llevado O sea, a la Procuraduría de Justicia fueron una semana después No, no, a la Procuraduría de Justicia fueron el viernes Los hechos ocurrieron el jueves primero de diciembre alrededor de las nueve de la noche y a la Procuraduría fueron el viernes dos, dos de diciembre ¿Cuántos hombres armados Carmen habían realizado? Sí, cinco hombres armados fueron los que entraron, amagaron al velador y llegaron, sabían a lo que iban, o sea, estaba dirigido ¿Dónde están estas oficinas? Están en la carretera panorámica, arriba de la presa, carretera panorámica Cerca de Palacio de Gobierno Sí Por la parte de atrás Exacto, sí, ahí por el dice estatal hay un callejóncito y si lo subes, te saca directamente ahí a las oficinas Se llama la subida de San José, ¿no? Sí, algo así, o San Juan, ¿no? De San Juan, sí, sí, sí Creo que San Juan de Dios, algo así San Juan de Dios, sí, creo que sí Sí, bueno, pues, comentarte que fue el jueves 1 de diciembre en total fueron 15.801 documentos oficiales y bueno, también decirte que con estos documentos lo que se podría hacer serían fraudes a campesinos comentaba el delegado ¿Fraudes en qué sentido? Ya se boletinó ante la Secretaría de Gobierno ante la Procuraduría Agraria bueno, todas las instancias que tienen relación con los terrenos de... ¿Y esta documentación, con la importancia que tienen ¿no estaba en cajas fuertes? ¿O cómo la tenían ahí en cajas? Esos detalles, fíjate que no nos preguntamos, Arnoldo Ellos nada más comentaban que tiene que ser personas que sabían dónde estaban los documentos que saben para qué utilizarlos y que, bueno, tenían bien identificado dónde se encontraba la documentación porque nada más entraron y se los llevaron Ellos no cuentan con cámaras de vigilancia pero que se reunieron con Chuy Pérez Cáceres, Jesús Pérez Cáceres el secretario particular del procurador Carlos Amarripa, y que se comprometió a llevar una investigación a que van a dar con los responsables por la delicadeza de los documentos y ellos les decía, Chuy Pérez Cáceres que hay casas en las inmediaciones que sí tienen cámaras de vigilancia pues particulares que iban a pedir los videos y que también iban a pedir los videos de Palacio de Gobierno porque se presume que huyeron ahí por paseo de la presa entonces que también iban a pedir ahí los videos de Palacio de Gobierno para ver si podían identificar a quién, quién se los había llevado tenemos un inserto de Bonifacio Rodríguez que es el delegado del RAN si te parece vamos a escucharlo adelante, Carmen el jueves pasado, primero de diciembre en la noche entraron a robar a la delegación del RAN sujetos armados someten al guardia de seguridad lo amarran y se llevan una cantidad importante de documentos preimpresos entre los que van certificados parcelarios títulos de propiedad certificados de uso común entre otros documentos más variados estos que les menciono son los más importantes podemos decirlo de esta manera y los que más cantidad se llevaron el global de estos documentos nos hace un total de 15.801 documentos pues bueno sabemos que va a haber personas que van a querer hacer cosas ilícitas con estos documentos darles mal uso hacer fraudes los folios con los que tienen estos documentos ya están cancelados ya se mandó un comunicado a las instituciones correspondientes como es Secretaría de Gobierno el Registro Público de la Propiedad colegios de notarios bueno pues sí imagínate solo falta que vayan ahí los documentos que tienen que ver con la la regularización del polígono de Toyota Carmen ay Armando pues estamos pendientes de hecho ese día pedíamos los folios de estos documentos incluso pues para darles mayor difusión y que los mismos campesinos supieran cuáles son estos folios que están extraviados para una advertencia y comentaban delegados que todavía no se podían dar a conocer que porque apenas estaban en oficinas centrales y que entonces pues tendrían que esperar a que les den la autorización de poderlos difundir pero bueno estaremos muy pendientes porque como lo comentas uno de los casos que está pendientes en el Registro Agrario Nacional y que bueno mediáticamente ha salido mucho o es de interés es el caso Toyota porque ahí todavía está pendiente la acreditación de más de 100 hectáreas porque el gobierno de que el gobierno del estado va a tener que donar a Toyota y están detenidos ahí en el Registro Agrario Nacional porque está también como en una especie de congeladora el decreto presidencial y ¿por qué? porque el gobierno del estado no ha podido acreditar que ya se pagaron todas las las afectaciones a los campesinos entonces bueno ahí estaremos muy pendientes porque es uno de los casos que están en el Registro Agrario Nacional en la delegación del Registro Agrario Nacional creo que muy raro este robo a mano armada a escasos quizás 100 metros del Palacio de Gobierno de Guanajuato del DIF estatal en una zona que pues hay muchas oficinas con resguardo no de empresas privadas sino de las propias fuerzas de seguridad pública del estado vamos a ver qué pasa con la investigación de la Procuraduría Carmen Sí, así es a mano estaremos muy pendientes y esta información nos ha dado el fin de semana pero comentarte que ya está